¡Suscríbete al canal! No lo sé, pero estoy seguro de que sí. Hasta tiene un nombre. Solomon... ¿Grundi? Es el nombre más ridículo que he oído. Esas son las cosas que se oyen en el museo, ya sabes. Solomon Grundi el lunes nació. Puede que tengas razón. ¡Es el maldito murciélago! Este contenedor de titán está bien protegido. La única forma de destruirlo es con el gel explosivo. Tengo que encontrar y destruir el resto de contenedores de titán. Batman viene el partido. Bien. Siempre he querido verme las caras con ese vicky. Yo creía que solo quería que llevásemos esto hasta el Joker. Así es. Supongo que Batman le ha hecho cambiar de planes. ¿Qué más da? Matamos a Batman. Llevamos esto hasta el Joker. Lo encendemos y volvemos a cavepot como uno sería. ¿Qué? ¿Así sin más? ¿Va a estar a Batman? No me da miedo. No es nada. Es solo un idiota con un tirado. ¡No cubro a este lado! ¡Tengo este paso cubierto! ¡Oh! ¿Eh? Este es el plan de desperdicarnos y incontrar a ese hijo de perra. ¿Entendido? ¡No lo has perdido! ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¡Lejante de mí! ¡Fuera! Ese era el último disruptor. Ahora debería poder meterme en ese museo. Te estoy esperando en la iglesia, caballero oscuro, para demostrarte que soy mejor que tú. Ven a verme, si te atreves. ¡Suscríbete! ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Hola! ¿Es que nadie va a contestarme? Os doy una misión muy sencilla, pegar un par de malditas máquinas. ¿Y qué? Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien. Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente, con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os queden y huir. Porque cuando haya acabado con el murciélago, ¡iré a por vosotros! ¡Vamos! ¿Te has dicho que Batman no podría burlar los disruptores? Mando Tiger, aquí Tiger Aire 7 Pues sí, no sé cómo lo ha hecho, pero el pingüino dijo que era imposible Genial, así que Batman viene de camino y supongo que estará cabreado con el jefe Tranquiles, el pingüino siempre tiene otro plan Tiene rehenes ahí dentro, esa cosa debajo del salón y teberga Y no olvidéis todas las armas que hace aquí el murciélago ¡Gajaja! 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 Hola, Batman. ¿Reconoces mi voz? Véctor Sass. En carne y hueso. ¡Qué alegría que me reconozcas! Yo no te olvidaré jamás. Tengo planeado un juego especial, Batman. Juego solo para ti. Ring, 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 ring. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Piggy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción, Peligros de las Profundidades, en la Cámara de Observación Acuática. Todos los visitantes... El tiranoseu del rey era un carnívoro óptido, evadado por las tierras que ahora son Gotham City y hace 65 millones de años. Un cerdo es un cerdo. Y te voy a pelar la piel lentamente de esa cara. Un cerdo es un cerdo. Un cerdo es un cerdo. Voy a llevar una corazón. Tendré que lanzar una serie de ataques rápidos y concentrados para atravesar sus defensas. El piruino os matará también cuando haya acabado. No digas tonterías. ¿Por qué iba a hacer eso? Tiene una ficha más larga que mi brazo. Es responsable de... Batman, ¡está aquí! Uso, cannons! ¡Vol mechanisms! ¡No pago! ¡No pago cảros! ¡Máran conmato, Pedro! ¡Máran conmatojs! ¡No pago marcha! ¡No pago y habitan! ¡No pago Polon Dani! ¡No pago forе! Hay algo extraño en ese prisionero. Debería hablar con él a ver qué está pasando. Debería hablar con él a ver qué está pasando. Él ha contestado a mi pregunta. ¿Quién eres? Lo siento, tío. Soy Polly. Nos ha enviado Gordon. Soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto. Estoy ahí desde el principio. Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí. Me dijo... ¡Ah, Dios! ¿Cómo era? La clave. ¡Ahora! Es Sarah. Me dijo que te dijera que la clave es Sarah. Estás a salvo, agente. Soy Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo. Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado. Éramos 10 hombres. Con suerte seguiremos siendo 10. Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros. Quédate aquí. Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré. Quédate aquí. Puedo usar el Bataranga Control Remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Puedo usar el Bataranga Control Remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Puedo usar el Bataranga Control Remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Puedo usar el Bataranga Control Remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Había venido solo por Frizz y los rehenes, pero ahora también pienso acabar contigo. ¡Uuuh, qué miedo me das! Y más que te va a dar. De verdad. Mirás, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Si alguien quiere algo, me gusta pensar que yo lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. ¿Y sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre, esperando a que yo la llene. ¿Y sabes qué? Aquí estás, justo donde yo quería tenerte. Bueno, ¿qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, Cabepot. Esperaba que dijeras eso. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a ti. Pero por desgracia para ellos, hoy solo acepto a los mejores. Y hoy, los mejores son aquellos que puedan matarte. ¡Salid de ahí, chicos! ¡Empieza la prueba de iniciación! ¿Qué estáis esperando? ¡Achacadle! Esto me está chupando, bachi. No tienes nada que hacer contra nosotros. Podría ser el que bajar ahí para enseñaros cómo se hace. No deberías haber hecho eso, Batman. Me estás obligando a sacar la artillería, pesada. ¡Oh, no parece muy contento de verte, Batman! ¡Buena suerte! ¡Oh, no! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Voy a tu cintia! ¡No te vas a morir! ¡Suscríbete! He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula, Titán. ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero... Estaremos en contacto. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.